Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos en otro vídeo más es viernes 21 de febrero del 2020 y vamos a buscar a Shur ya localizamos donde se encuentra como pueden ver estamos aquí tenemos en los destinos tenemos que ir a la tierra y en la tierra tenemos que ir aquí a la cala sinuosa en España creo que tiene otro nombre pero es en esta área de aterrizaje una vez que van hacia adelante donde está la nave estrellada ahí va a estar Shur como pueden ver ya estamos aquí con él y esto es lo que trae esta semana esta semana como pueden ver tenemos el engrama excepcional como siempre tenemos la tarjeta de desafíos que ya casi ni se ocupa y tenemos el arma de esta semana que es la colonia el lanzagranadas que viene con su habilidad granadas insectoides robot las granadas de esta arma son robots insectoides que persiguen objetivos y explotan cerca de ellos viene con compensador lineal munición de alta velocidad servir a la colonia que es su rasgo característico que nos dice que las granadas insectoides robot repolulan rápidamente el cargador con reservas mientras colonia no está equipada y por último con culata compuesta tenemos aquí los diseños el plata based el ataque sigiloso y la colonia XZ812 que estos los conseguirían de engramas en el ververso creo no sé si con los engramas que nos están dando ahorita se podrán conseguir pero si es así pues suerte tenemos el flujo de redada que es la armadura de pecho para cazadores que viene con su habilidad uniones sinápticas los ataques rápidos sucesivos con vara de arco aumentan el daño causado y la duración viene con resistencia e intelecto un poco altos y las demás estadísticas más o menos equilibradas como les digo este es pecho para cazadores tenemos para titanes la máscara del silente que viene con su habilidad semblante temible gana energía de habilidad cuando eres dañado cuando estás herido de gravedad obtienes salud completa con bajas en este caso viene con resistencia, fuerza y recuperación un poquito más altos y las demás estadísticas vienen más o menos equilibradas por último tenemos la corona de las tempestades que es casco para hechiceros que viene con su habilidad dientes de conducción las bajas con habilidades de arco acelevan la recarga de tus habilidades de arco y prolongan la duración de trance tormentoso en este caso viene con movilidad e intelecto un poco altos y pues las demás estadísticas más o menos equilibradas como les digo aquí tenemos la tarjeta de desafíos y el engrama excepcional y mi recomendación sin duda sería la colonia la colonia es una buena arma de lanzagranadas pesado ya no es tan bueno como año 1 porque en año 1 prácticamente todo el mundo llevaba esta arma de pesada sigue siendo un arma muy buena pero ya no lo es tanto ay perdón por eso y en cuanto a armaduras el flujo de redada si usan mucho cazador con vara de arco les vendrá muy bien porque prolonga el super y lo mismo con la corona de las tempestades si usan mucho eléctrico también les vendrá muy bien estos dos serían una muy buena opción y el lanzagranadas la máscara del siguiente no es la mejor para titanes puede ayudar con las bajas y todo pero como les digo no es lo mejor y pues de momento hasta aquí lo voy a ir dejando el video del día de hoy espero que os haya gustado ya saben que si les gustó dejen su manita arriba compartanlo y suscríbanse y comenten en la parte de abajo están mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram todo en la descripción y sin nada más que añadir nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego Chau!